El próximo 17 de febrero de 10 de la mañana a 5 de la tarde se llevará a cabo la sexta edición del Artist Studio Tour, que contará con la participación de 36 expositores, entre escultores, artistas, pintores y fotógrafos, que tendrá sede en 29 estudios, ubicados la gran mayoría en el centro de la ciudad. Silvia Zapián, miembro del Consejo de Mérida English Library, destacó que este evento tiene como finalidad que los artistas compartan con los visitantes, sus espacios de trabajo y el proceso creativo de sus obras, es decir, una experiencia más íntima de la que se vive en una galería. Cada año crece y cada año es uno de los eventos que ofrece la librería de más éxito, y de hecho es tal la acogida que ha tenido entre la gente, que se ha ido extendiendo el horario y ha ido creciendo en cuanto al número de artistas y estudios que participan en el evento. Por ejemplo, el año pasado, por decir un dato, empezó creo a las 10 y terminó algo así como a las 4 y hoy por ejemplo ya creció y vamos a cerrar el evento hasta las 5 de la tarde y el número de artistas participantes ahora son 36. Creo que Viviana ayer comentó que empezaron con 12, ¿verdad? Con 12 artistas y ya van en 36. Comentó que este programa se distingue de otros eventos culturales, ya que es un tour en donde los mismos participantes elaboran el trayecto que quieren seguir, donde se les ofrece un mapa con la ubicación de los estudios y semblanza de los artistas. Las personas, de acuerdo a su gusto particular por las artes, digamos, alguien que está interesado en escultura en particular, en grabado, en pintura al óleo, como retrato, como lo que hace Juan Pablo, bueno, entonces ellos dicen, a mí me interesa ver estos artistas, conocer los estudios de estos artistas y diseñan su ruta, por dónde van a, qué áreas van a visitar. Indicó que en este evento se espera una asistencia de poco más de 400 personas. Por su parte, el pintor Juan Pablo Babio dijo que este evento es una oportunidad de acercar al artista con el público, en donde al mismo tiempo se pueden comprar obras a un precio más económico, sin intermediarios, como sucede en las galerías. Es un evento muy importante, tanto para el artista, que tiene la posibilidad de poder vender sus obras y de promoverlas, como también para la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene acceso directo al espacio donde el artista trabaja, ese espacio íntimo, que no existe en una galería. Directamente la comunidad, las personas que quieren visitar, platican con el artista, con el creador, pueden platicar del proceso creativo de su obra, puede practicar sobre técnicas, materiales, y todas las historias que pueden traer una obra. Ustedes saben que el proceso creativo de un artista, bueno, son millones, y cada obra tiene una historia que contar. Entonces, yo creo que eso es muy interesante para el espectador, para la persona que quiere conocerlo, conocer un poquito más. No es la frialdad de ver un cuadro en un museo, donde está muy bonito, pero no sabes todo lo que hay atrás de todo ese proceso. Y en este caso particular sí se puede averiguar, porque estás hablando con el creador. Entonces, es muy lindo. Por supuesto, todos los artistas van a tener toda la disposición de hacerlo, de platicar libremente, de tratar con la gente. Siempre el precio va a ser más económico. En cuanto a costos, además de eso, bueno, se manejan todo tipo de obras, ¿no? Desde grabados, muy sencillos, reproducciones, a bajo costos, como obras de gran formato al óleo, que sí pueden tener un precio considerable. El precio de preventa de los boletos es de 200 pesos, y el día del evento 250 pesos, y se pueden adquirir en las galerías como Soho Gallery, Galería Escalera, Luz Perpectua, Art Center, Centro Cultural La Cúpula y Mérida English Library, por mencionar algunos. Para mayor información de este evento y de los artistas participantes, los interesados pueden visitar la página, www.meridaenglishlibrary.com. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.